Con el link de la descripción recibís hasta un 7% de bonus en tu depósito Fails, cosas graciosas que pasen en el juego, cosas bizarras, manqueadas, lo que quieran Recuerden que también vamos a recorrer a una selección nueva Pero claro, necesito que ustedes manden clips Porque si no, no va a arrancar nunca, así que recuerden en la descripción Dos mails, uno para los fails y otro, que es el mail de siempre, que es para estas jugadas, ¿ok? Una vez explicado esto, vamos a ver sus jugaditas peritos Que a eso venimos, producción, vamos Bueno, bien, comenzamos con el primer clip del día de hoy Atentos, nuestro querido suscriptor, primera ronda, atentos Voy y ve, canta un guachín Pero creo que fue nuestro suscriptor que dijo Voy y ve Puede ser, no sé, atentos, eh Lado CT, first round, USP en mano Fakadefa, BNB está pasando por tapete Atentos, posición Uy, lo vieron Uy, lo primero tuvo que ver Uy, que no veo nada Atentos, esa flashbang Mata al primero a un tap Y al segundo, ¡ay! pensé que lo cazaba en el aire Cualgacela cósmica Ay, 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 Aaron, querido Que recarga su USP, escondidito atrás de la pared Le pone media ¿El cuarto? Le pone media Y el quinto Dejen el ace, eh ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Era mi ace! Mi primer ace de toda la vida ¿Qué haces? ¡No, amigo! ¡Era su primer ace de toda la vida! No, man, ¿lo echamos o lo votamos? ¡Sí, sí, lo votamos! Le robaron su primer ace, amigo Sí, sí, votenlo Sí, sí, votenlo ¿Lo habrán echado? No lo sé, eh Bueno, muy bien, atentos Continuamos al próximo clip Nuevamente de Mirage Esta vez, ronda 24 En vez de una CP, una DIGEL Atentos, nuestro querido suscriptor Que no tiene nombre El sin nombre Le pone una que estaba en el site Le pone otra que quería comer Pobres, claro Y uno en van No solamente 15 HP 12, 5 No llevan una pijada Pero atentos El sin nombre Sólido que les hay, digale A verte Uy, con un delay tremendo Mata al tercero y al cuarto También en la cabeza Uno para el ace ¿Se lo robarán? ¿O no se lo robarán? Creo que esta vez no, eh Uy, 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 uy Uno versus uno ¿Puede ser? ¿Usa flash? ¡Uy, era buena! ¿Cómo no se flasho? ¡Uy! No se flasho por un pixel, eh Pero el sin nombre Lindo, eh Se aguantó las papas, amigo Ahí en el sitio Solito, eh Nice Bueno, muy bien Arrancamos con el tercer clip Del día de hoy Muy bien, atentos Esta vez pasamos de Mirage a Inferno Franken con ese carambit Y esa Glock en mano Atentos Media bala al que corría banana Por curioso Por curiosín Atentos Uno versus cinco ¿Es esto? No tengo información Ah, sí tengo información Tengo en el mapa Claro, tendría Era, era Dos versus cinco Atentos Ahora es cuatro Versus dos Franken, su compañero Ah, está solo Franken ahora Uno versus cuatro Franken ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! Franken ¿Cómo te mataron? Le dijo, se corre, papá ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no! ¡Oh, qué atrevido! Franken Le dice, ¿qué pasa? ¿De qué me voy a correr para B? ¿Qué me voy a correr para B? Me doy vuelta Te pongo media bala en la cabeza Franken con ese dispositivo explosivo Plantándolo en el Uy, una posición complicada Atentos Yo le hice plantar un poquito más a la derecha Para evitar que se vea TCT Atentos Franken escuchó al de banana Dice que sí ¡Oh! ¡Oh, Franken con ese ace! Sólido, eh La cuarta kill Habría que chequear la producción No sé, brother, eh Yo la dejo ahí La dejo picando Bien, alento Próximo clip Esta vez tenemos a Psycho Nuestro precioso y querido Psycho Uno versus cuatro Gracias por la info, Psycho Con el dispositivo explosivo Colgando la espalda Psycho que mata Al primero Que estaba ahí en falso Comiéndose un panchito Psycho que me adelanta La emo Espectacular Mata al segundo Que saltaba como un canguro Y al tercero Que se sombra medio Por curioso Situación uno versus uno Psycho tirando ¿Ese era yo? ¿Para verá ¿Ese era yo? Voy a retrocederlo Y lo voy a pausar Porque esa roca era mía Amigo No lo puedo creer A ver Atentos, se viene Amigos, ese soy yo Amigo ¿Esa flash? ¿Me estás diciendo si manco? ¿O es un mensaje subliminar? Psycho Mira que te vas rebañado Te vas recontra rebañado A ver, atentos Psycho Haciéndose para el site de B Ahí, ahí, ahí Ahí el timing ¡Uuuuh! Fue una rafa de tres balas Pero si vale dicen que fue un tap Va a ser un tap Porque claro Amigo, la emo hundida Amigo, la emo se te fumó dos balas Bueno, muy bien Próximo clip nuevamente en Inferno ¿Cuántos clips de Inferno? Atentos, eh Molotov Tenemos a Facu Con esa OLP Defendiendo Lo que viene a ser el site de A Y los antiter ¡Uy! Los terroristas, perdón Que bajan desde Palacio Desde Departamentos ¡Oh! ¡Nowscopes! Creo Facundo On Fire Facu, tenés dos más Que te van a bajar Y te van a rushar, eh El primero ¡Oh! Sacan en la mira la P ¡Ay! Te lo robó tu compañero ¡Qué lástima! Y el último ¡Ay! Bueno, el último El 4K con la mira Yo a ver si tiene un noscope Ahí para tirar el 4K Noscope Todo bien, Facu Me gustó, eh Bueno, muy bien Próximo clip Esta vez el mapa de vértigo Tommy voy matando el primero ¿Qué es este? Complicado Ronda 14 3 a 10 perdiendo Tommy Situación 1 Versus 4 Era transformada En un 1 versus 3 Con esa kill ¡No scope! Claro, Tommy Uy, ese 4 ¿Con cuánto HP tiene? No veo Está tan rojo, amigo Que no veo cuánto vida tiene Pero muy tocado 13 Claro, porque me dice la info Ahí el HUD 13 de HP Y los ve rafallando Portugase Que aún no comprendo nada A ver Tommy Esa flash Te escucharon Necesito un paso Uy, Tommy Me vuelvo loco No te desesperes Tommy Está a tu izquierda ¡No scope! ¡Oh! Le tiró un huesco Rapidazo Bien, Tommy Bien, eh Le metió ahí Un empujón al equipo Que se estaban cayendo Los pedazos Bueno, muy bien Próximo clip Esta vez En 2-2 Con nuestro amigo Suscriptor En el site de Ackland O con esa WP Fondo Matando al primero Winnie Pooh Ciruja Claro, Winnie 360 no ocupa A ver Me sirve A ese sí no ocupe ¡Ay! ¡Claro! Y ahora 360 Bastante parecido, eh Un 180 me sirve ¡Ay, te robo! ¡Mátalo! ¡Ay! Era matarlo ahí Winnie Pooh Cirujita Pero bueno Me gustó Estuvieron Mirá esos movimientos En el site Estacular, eh Bueno, muy bien Continuamos Nuevamente En Mirage, amigos Ronda Pistol Y se viene un Ninja Defuse Me vuelvo crazy Atentos Estuvio suscriptor Vienen B Vienen B Vienen B Canta Info Uh, me vuelvo loco Se la pincha, eh No Se la comieron toda Entró No se la re hice Y dice Ah, 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 ah No, encima no muere No, fuckean No importa El patente que ganó la ronda Con un Ninja Defuse Eso es lo único importante Amigos, acá Y bueno, amigos Vamos con el último clip Del día de hoy Atentos Hypnall Uno versus cinco Mapa Inferno Atentos Primera kill Segunda kill Maraná Claro Seis de becleer No, uno más En cemento Cambio a la guilda La glock Por la UCP ¿Para va a tapear? Uy, uy, uy Lo viste a los dos, eh Están los dos atrás Tuyo Piqué el dispositivo Tiene una flash Para hacer tiempo Me sirve Flasheados los rivales Mirá como se quedaron Atrás de la padecita Claro Hypnall Que se come una flash también Pero retrocede bien ¿No lo vieron? Así que me sirve Los ETs no saben Dónde está Hypnall Que decidió tomar Construcción Hypnall Uy, uy, uy Lo vieron Oh, situación uno versus uno Hypnall Nueve balas No defusea Recarga ahora doce Y con doce Le voy a poner una Olvidate Tuki, 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 tuki Bueno Fueron un par Y bueno gente Por que ahora estoy dejando El videito del día de hoy Recuerden que si les gustó el video Pueden dejar un rico like Allá, muchísimos videos Se comparten con mi amiga Seguir día a día con esto Y obviamente si sos nuevo Te invito a que te suscribieran Amigos gratis Y nada Perritos también En el próximo videito Loco De estos Que voy a enseñar gente Y arsena para todos Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!